Te estimo, fuera en la calle, el sonido de la lluvia sobre los adoquines, dentro en mi habitación, la melodía de la lluvia que fluye de mi móvil. En esta cálida estancia se desgrana nota a nota la partitura de un piano mientras mis dedos desnudos se deslizan sobre el teclado de mi pequeño portátil. Mishu sigue el juego de mis dedos con su mirada felina y sus ojos azules, intenta acaparar a toda costa el protagonismo de esta velada. Para ello me impide escribir colándose entre mis brazos y así me roba alguna que otra caricia. En este súbito ciclo de lluvia, melodía y caricias furtivas, me siento en paz. Te estimo, hay cierto romanticismo en este momento, pues encuentran la mujer que ahora soy con todas las mujeres que habito. Estoy a solas conmigo misma, ahora siento que estoy rozando de puntillas la danza del tiempo en mi casi medio centenario de vida. Siento la serenidad de esta noche, sin rosas y de sutil ternura. Te estimo, y en este preciso instante no cambiaría nada de cuánto fui ni de quién soy. Auténtica, fuerte y sensible, intrépida y asustadiza, atrevida y vergonzosa, inocente y culpable. Una de mar y una de arena. Siempre me acompaña el amor, una señal, y aparece sin más. Lo rechacé y lo negué, y cuanto más lo he rechazado y lo he negado, más lejos me he encontrado de mí. Y aún en la oscuridad más profunda de mi ser, acudió a mi encuentro para que viviera. Me elevo, me siento ardiente, deseo que resurge Fénix de sus cenizas. Me siento ave, quebrando con mis alas la belleza del cielo cuando está azul, me siento volar en el reflejo del mar. Aquí, en la amplitud y en toda la extensión de lo alto. Te estimo. El amor no conoce formas ni plazos preconcebidos. Brota sin más, como la hierba entre las rocas, sea en la costa o en la montaña. Quiero sacar fuera, aunque sea una gota del auténtico que hay en mí. Una breve lectura de mi código QR anuncia la cantidad infinita de mujeres que me habitan. 54 sons binarios. Te estimo. Ahora sé que puedo vivir cuantas vidas quiera, vivir en una sola vida. Que los finales no existen, que sólo existen los comienzos, justo en la intersección, entre lo que se va y lo que llega. Así comienza nuevamente la belleza melódica del sonido del piano, mientras mis dedos van perdiendo velocidad sobre el teclado. Cansados, se duermen entre corcheas. Los párpados me pesan entre fusas y semidifusas. El sueño me está venciendo y con sumo cuidado dejo que así sea. Me predispongo para soñar bonito. Cinco veces te lastimo. Cinco veces te amé. Cinco veces nos vimos y todas aquellas veces que no he contado tan bien.